Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina al Natural, ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unos palitos de queso empanizados. Hoy van a ver qué cosa tan deliciosa y bien sencillos. No tienen que anotar nada, aquí en la i les dejo la liga donde pueden ver la receta e imprimirla en cocinaycomparte.com. También aquí les dejo otras ligas de interés. De cualquier manera les voy a comentar lo que vamos a requerir. 22 rebanadas de pan blanco, pan de caja, aceite vegetal, puede ser de canola de preferencia, suficiente para freír los palitos, un par de tazas de pan molido. También el pan molido se puede hacer con las orillas del pan. Bueno, no les va a ser suficiente, pero vamos a cortarle las orillas al pan y no las descarten. En esas las pueden tostar y luego las muelen y se hace un pan molido delicioso. También vamos a utilizar 400 gramos de queso manchego, esto lo vamos a cortar en barritas. Y tres huevos. Van a ver qué fácil están. Primero que nada cortamos las orillas de cada rebanada de pan y extendemos la rebanada con un rodillo sobre la mesa. Separamos una yema de huevo de subclara y colocamos una en un tazón y otra en el otro. Ponemos el resto de los huevos junto con la clara en ese tazón. Barnizamos tres de las orillas de cada rebanada de pan con un poco de yema de huevo. Colocamos una rebanada de queso en la orilla del pan, que no tiene yema de huevo, y enrollamos hasta el final. Sellamos las puntas presionando con un tenedor. Pasamos cada rollo por la mezcla de huevos batidos, revolcamos en pan molido y freímos en aceite vegetal bien caliente hasta que se vean dorados. Retiramos el aceite y dejamos escurrir sobre una servilleta de papel y servimos como botana. Pues ya ven qué fácil es preparar estos palitos de queso, bien fáciles. Y los pueden servir fríos o calientes, de las dos maneras son muy buenos. Si le ponen una salsita, de la que quieran. Bueno, como botana son maravillosos. Vamos a ver qué tal quedaron. Súper sabrosos. Si les gusta la receta, manita para arriba. Les dejo la liga para verla e imprimirla. Y bueno, otras ligas de interés aquí en la I y en la caja de información. No olviden seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter como Cocinal Natural. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.